Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de las nuevas bicicletas eléctricas Porsche e-bikes y como dice aquí el título más prestaciones para ciudad y campo bueno, la Sport que está enfocada más para los trayectos urbanos y la Cross para la aventura poseen mejoras de cara a una nueva temporada cargada de experiencias y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos Porsche anuncia una evolución de sus dos bicicletas totalmente eléctricas más vendidas y con más éxitos las modelos Sport y Cross, ambas hechas en colaboración con una marca especialista en este tipo de productos llamada Rottweil y bueno, en el caso de la modelo Sport posee uno no neumáticos marca Continental que proporciona más agarre en la carretera y en camino sin asfaltar también existe un cambio de la mordida con una pinza marca Magura con cuatro pistones para la rueda posterior y bueno, el motor eléctrico marca Shimano EPB, bebé de la electricidad almacenada en la batería que tiene 630 vatios horas y bueno, asimismo la integración de componentes al más alto nivel mediante la Magura Copic Integration MSI la iluminación Supernova ubicada en la tija del sillín así como los cables interiores de freno y de cambio acentúa mucho más el aspecto de esta Sport y bueno, adicionalmente se suministra con un nuevo conector que permite vincular a la bicicleta con el teléfono celular y bueno en el caso de la Cross un motor marca Shimano EP8 se combina con frenos marca Magura MT Trail con discos optimizados se aseguran y desde el grupo Shimano TX garantiza un rápido cambio de velocidad en función de las necesidades y también del terreno la tija del sillín de Crank Brothers con ajuste hidráulico garantiza una buena posición y mejora la libertad de movimientos y bueno, la suspensión posee una arquilla Fox 34 Performance de 120 milímetros como recorrido y una basculante con un conjunto marca Fox Float DPX de 100 milímetros de recorrido tanto estos dos modelos poseen unas dimensiones de 1900 milímetros de largo como ancho tiene 770 milímetros y como alto tiene 1050 milímetros y bueno estas nuevas bicicletas totalmente eléctricas de Porsche se pueden comprar en cualquier centro Porsche de esa península así como en la tienda online de la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart y en la Porsche Design la filial exclusiva de complementos y bueno hay tres tamaños de cuadro S para ciclistas que miden entre 1,56 y 1,70 metros Cross M para 1,68 y 1,82 metros y la L que es entre 1,80 y 1,94 metros la Sport tiene como precio 11,084 euros mientras que la Cross tiene como precio 1050 euros ya se aceptan las reservas de estos dos modelos aunque las primeras entregas se van a realizar a partir de febrero del año siguiente el peso admisible es de 120 kilos incluido el conductor y el equipaje y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao